¿Qué tal pistacheros? Como podéis observar, estamos con las labores de preparación de terreno para una plantación de pistacho y como sabéis, las labores de preparación son fundamentales al igual que otro tipo de labor, como la elección de planta, cultivar y tal pero es importante descompastar el suelo, fijaros qué bloque de tierra compacta fijaros qué lonchas están saliendo de la roca madre entonces es fundamental descompastar el suelo para el adecuado desarrollo del cultivo a nivel radicular así que nada pistacheros, en el siguiente vídeo os mostraré el triturado de piedra como a posteriori cuando el terreno esté apto para la plantación os enseñaremos cómo vamos a realizar la plantación ¡Un saludo!